Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. Antes de comenzar déjame decirte que Plus500 es una plataforma líder en la negociación de contratos por diferencias de CFDs y pone a tu disposición una plataforma muy completa y en lo que se refiere a indicadores más todavía, ya que tiene cerca de 95 indicadores, se dice pronto 95 indicadores. Puedes ver pulsando este botón de aquí y los tienes ahora mismo en pantalla. En el vídeo de hoy vas a aprender a manejar los indicadores, cómo aplicarlos y vamos a hacer una revisión de un indicador que a mí me encanta, se llama Super Tendencia, con ejemplos prácticos en Bitcoin, con ejemplos prácticos en SP500, con el oro. Cabe destacar que vamos a ver estos ejemplos pero no son recomendaciones de compra, es una orientación técnica para que veáis cómo funciona el indicador, ¿de acuerdo? No existe el indicador mágico, el mejor indicador eres tú mismo, pero estas herramientas te ayudan a orientarte. Como te puedes imaginar no podemos comentar los 95 indicadores en un solo vídeo. Tendremos que comentar los indicadores en diferentes capítulos. Por ese motivo te pido que te suscribas, que le des like al vídeo, ¿vale? Y que comentes qué indicadores quieres ver en los próximos vídeos. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ¿estás preparado? ¡Vamos a por ello! Antes de comenzar déjame darte un consejo. Visita activofinanciero.com barra plus 500. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. De esa forma puedes acceder a la demo de plus 500 y aplicar todo lo que aprendas en este tutorial. Una vez que tienes la plataforma adelante, si quieres aplicar un indicador al precio, despliegas, pulsas y ya lo tienes. Muy fácil, muy sencillo. Si quieres configurar el indicador, simplemente pulsas aquí y vas a ver dos iconos. Si pulsas en la rueda dentada, vas a poder configurar el indicador como tú quieras, con los parámetros que tú quieras. Y si pulsas en este cubo de basura, el indicador lo borras. Puedes añadir el número de indicadores que tú quieras. No hay límite. Otra cosa es que sea práctico, ¿bien? El indicador que vamos a ver hoy os tengo que decir que me encanta. Lo encuentro muy práctico. Cabe destacar que no todos los brokers tienen este indicador en su librería. Y la verdad es que plus 500 lo tiene muy bien construido. Se trata de supertendencia. O en inglés, supertrend. Bien, lo primero es sacar el indicador supertendencia. Lo aplicamos al gráfico. Ahora mismo estamos viendo el gráfico del petróleo. Muy sencillo. Nos vamos aquí al apartado de indicadores. Nos vamos a la S y vemos aquí, supertrend. Le damos y automáticamente se nos pone en el precio, como podéis ver. Bien, ¿cómo funciona la supertendencia? Bueno, pues lo vas a comprender enseguida. La supertendencia se compone de una línea. Puede ser verde o puede ser roja. Cuando la línea de supertendencia está verde, eso quiere decir que el precio está en tendencia al CIS. Y por el contrario, cuando la supertendencia se pone rojo, es que el precio está en tendencia bajista. Vamos a ver cómo funciona. Como puedes comprobar, el petróleo en este tramo de aquí ha estado subiendo, ¿vale? En un tramito pequeño al CIS. Y la supertendencia te dibuja una línea, pero con ángulos rectos. No es como una media móvil, que es más redonda, ¿no? Estos son ángulos más rectos. Bien, ¿y qué sucede aquí? Que el petróleo, el precio, rompe esta línea de supertendencia y pasa de ser una línea verde a ser una línea roja. Pero esta vez, en vez de estar por debajo, está por encima. Como puedes comprobar, el petróleo sigue en tendencia a la baja. Hace este tramo bajista hasta que vuelve a romper el precio esta línea que va marcando la supertendencia. Y ahora la supertendencia te indica que el precio está en un tramo alcista. O sea, que pasa de bajista al CIS. Y como puedes comprobar, otra vez, otra serie alcista, ¿vale? Hasta que al final, en este punto, la supertendencia otra vez te avisa de que, oye, esta vez va a bajar el precio. Bien, vamos a ver la supertendencia en acción. Estáis viendo un gráfico de Estados Unidos 500, lo que es el SP500, las empresas más fuertes de Estados Unidos. Y como podéis ver, a medida que va subiendo el precio y va bajando el precio, la supertendencia, en este caso, te marca tendencia alcista, se va dibujando una línea verde, ¿vale? Marcando esos ángulos, haciendo de soporte. Bien, lo vais viendo cómo se va dibujando. Son gráficos de un minuto, pero acelerado en el tiempo para que lo podamos ver en acción. Cuando llega a este punto, como podéis ver, el precio rompe la línea verde de la supertendencia, como puedes ver aquí, y automáticamente el indicador te da la señal de cambio. La línea verde pasa a ser roja y, en vez de estar por debajo, pasa a estar por encima. ¿Ves? Como ves en este instante. Básicamente, así funciona la supertendencia. ¿Y cómo puedes utilizar este fantástico indicador? ¿Cómo puedes utilizar la supertendencia? Principalmente de tres formas distintas. La primera, la más obvia, identificando tendencias. Vamos al gráfico otra vez. Utilizamos un subyacente al azar, en este caso café. Ponemos el café en gráfico diario y, como puedes ver en pantalla, el indicador supertendencia te marca claramente esta tendencia bajista para luego volver a marcar una tendencia alcista más vertical. Y luego, ahora mismo, en estos momentos, el café está en tendencia bajista según supertendencia. En este ejemplo del café en diario, supertendencia ha funcionado bárbaro. Esto es un gráfico diario, pero abarca un año. Por tanto, utilizando el indicador supertendencia que se aplica al gráfico, sabes en todo momento en qué situación se encuentra un activo. Si está alcista, si está bajista, etc. Siguiente utilidad de supertendencia, muy importante. Cuando iniciamos una operación, muchas veces no sabemos cuándo cortar beneficios. Supertendencia nos da una pista de dónde colocar los stops o bien dónde cortar esos beneficios, dónde cerrar la posición. Vamos otra vez al gráfico del café y lo vais a entender enseguida. Imaginad que decidimos vender café, ¿vale? Ganamos si el café baja, si el subyacente baja. Bien, ¿dónde colocamos en este caso el stop para limitar las pérdidas? Bueno, pues utilizamos la herramienta de cruz para que lo veáis más claro y vemos esta línea plana que está dibujando la supertendencia. En este caso, 95,40. Lo escribimos aquí y tenemos ya un tope de pérdidas en 95,40. Si el precio del café llega a ese nivel, automáticamente la posición se cierra limitando nuestras pérdidas. Bien, ¿y qué sucede si vamos ganando dinero con el café o si el café va bajando? Movemos el stop en dirección a la supertendencia. Un ejemplo. Hemos abierto cortos por esta zona, la zona de 106. Ponemos el stop donde marca la supertendencia, 107, por ejemplo. A medida que el precio va bajando, la supertendencia crea un nuevo dibujo y nosotros vamos bajando el stop a medida que baja la supertendencia, ¿vale? Para ir asegurando ganancias. Por tanto, el indicador supertendencia nos da una pista clara de dónde limitar las pérdidas y, por supuesto, una idea también clara de dónde cortar beneficios. Bien, y el tercer uso para el que podemos emplear supertendencia te va a encantar. Estoy seguro. Atento. Lo vas a comprender enseguida. Seguimos utilizando el café como ejemplo y, como puedes comprobar, el indicador supertendencia utiliza líneas totalmente rectas en algunas ocasiones, como puedes comprobar aquí. Y muchas veces estas líneas que va generando el indicador se encuentran totalmente alineadas. Pues muy sencillo. Utilizamos la herramienta de rectángulo dentro de Plus500, como veis que estoy haciendo yo. Por ejemplo, en este punto vemos que el indicador supertendencia ha hecho una línea muy recta y muy larga. Ahora, cogemos la herramienta de rectángulo y la envolvemos hasta el final, como veis ahora mismo en pantalla. Siguiente parte del gráfico. Aquí tenemos una línea recta, otra línea recta, arriba y abajo. Lo que hacemos es envolver estas líneas con un rectángulo. En la parte de arriba hacemos lo mismo. Envolvemos con un rectángulo diferentes líneas rectas, o sea, marcamos áreas. Y en la parte superior también hacemos lo mismo, como podéis observar. Vale, y ahora tú te preguntarás, ¿qué has hecho? ¿Has llenado el gráfico de líneas? Muy sencillo, quitamos el indicador supertendencia y lo vas a comprender enseguida. Fíjate, hemos utilizado este indicador para marcar zonas de soporte y resistencia, o zonas de pivotaje, o zonas importantes para el precio, como puedes ver ahora en el gráfico del café. Por tanto, este indicador te ayuda a identificar zonas importantes donde el precio, pues, o le cuesta subir, o le cuesta perforar, diferentes niveles. Vale, vemos otro ejemplo. Esta vez, con el oro, identificamos varias líneas que haga la supertendencia, que están en el mismo plano, que sean un poco más largas, en líneas significativas, picos. Las vamos identificando, las unimos, como podéis ver en pantalla, con un rectángulo, 1, 2 y 3. Lo quitamos y tenemos diferentes zonas, no son más que soportes y resistencias. Ya os digo que es un uso bastante creativo de este indicador para detectar niveles de soporte y de pivotaje. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, rápidamente, en Bitcoin, utilizamos la supertendencia e unimos con la caja diferentes zonas, ¿vale? Donde la supertendencia haya marcado soporte o resistencia muy larga y que estén alineadas. No tienen por qué estar en el mismo plano, pero nosotros con la caja, con la zona, lo unimos, como veis en pantalla. Y el resultado es que la supertendencia nos ayuda a identificar zonas importantes donde el precio se da la vuelta o le cuesta perforar, etc. Por tanto, si no estás muy familiarizado a la hora de tirar líneas, soportes y resistencias, esta herramienta te puede guiar en ese proceso, ¿vale? Hasta que adecúes tu ojo a la hora de identificar soportes, resistencias y áreas importantes. Por tanto, si quieres ir practicando, activofinanciero.com barra plus 500, ¿vale? Tienes el enlace en la descripción del vídeo, donde puedes encontrar este indicador multiusos que te ayuda a identificar tendencias, marcar límites de pérdidas y ganancias. Y el uso menos ortodoxo, más creativo, es ayudarte a identificar puntos o áreas importantes del precio, ¿de acuerdo? Soportes y resistencias. Bien, perfecto, continuamos. Déjame darte un consejo. No existe el indicador mágico. No existe el indicador perfecto. En este caso, la supertendencia puede dar señales erróneas, ¿de acuerdo? Mira, estás viendo el SP500 con gráficos de un minuto al cierre del mercado. La supertendencia marca línea roja, o sea, tendencia bajista. Y es en este momento cuando parece, ¿vale? Que va a cambiar la tendencia. El supertendencia, el supertrend, se pone verde. Pero como puedes comprobar, el precio se da la vuelta y continúa su tendencia a la baja. A esto se le denomina señales falsas, una entrada errónea. Te saca de la operación cuando podías haber permanecido vendido, ¿no? Por este motivo, os digo que ningún indicador es efectivo al 100%. Bien, ¿y qué podemos hacer? Plus500 te deja modificar este y todos los indicadores, ¿vale? Pulsamos la rueda de entrada y aparece esta ventana. La supertendencia se compone de dos parámetros, de periodo y multiplicador. Y se basa en otro indicador que se denomina ATR. No quiero tampoco entrar en detalles, pero bueno, se pueden, ¿vale? Tocar estos parámetros. Por defecto está en 7.3. Lo podéis poner, si queréis, en 10.3. Ahí funciona muy bien. Y con la configuración 7.3, si os fijáis, aquí tenemos dos señales, entre comillas, falsas. Primero nos saca del mercado aquí y luego aquí. ¿Qué podemos hacer para, digamos, aliviar estas señales, ¿no? Para que no se produzcan con tanta frecuencia. Muy sencillo, podéis adaptar un poco el indicador al activo. En este caso, podemos subir la parte del multiplicador, la parte de la ATR, de 3 a 4,5. Y veréis cómo reacciona el indicador. Si os fijáis, ha desaparecido esta señal falsa de la tendencia principal bajista que tenemos en este activo. Evidentemente, cuanto más alto esté el multiplicador, menos probabilidades hay de que se produzcan señales falsas. Pero, por otro lado, sacrificamos reacción del indicador. Ya os digo que esto depende de vosotros. Tenéis que probar, hacer vuestras pruebas con la cuenta demo en Plus500, ¿de acuerdo? El consejo es que no tengáis ningún miedo de experimentar. Por ejemplo, para una divisa en gráficos de un minuto, una divisa muy nerviosa, pues a lo mejor tenéis que subir un poco el multiplicador. Para un activo un poco más tranquilo, lo bajáis, ¿vale? No tengáis ningún miedo. Cuenta demo, ilimitada, totalmente gratuita y el dinero es ficticio. ¿De acuerdo? Así que ahora toca trabajar. Como también cabe destacar que Plus500 ha incluido esta nueva función. Si queréis estar en un entorno más tranquilos, hacer vuestros trades más tranquilos, podéis poner el modo oscuro. Fijaos qué diferencia. Fijaos qué aspecto tan profesional. De esta forma estáis en un entorno más tranquilo si lo preferís así. Para cambiar a tema oscuro o tema blanco, simplemente es aquí, opciones de pantalla y marcáis o desmarcáis esta opción y fijaos qué diferencia. Como puedes comprobar, esta plataforma cada vez va añadiendo más funcionalidades y se adapta al final a las peticiones que todos hacemos. Y ahora te toca a ti. Cuéntame tú qué opinas de este indicador, de super tendencia. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Ya sabes que siempre leo todas vuestras publicaciones. Súper pulgar arriba si quieres ver más vídeos así. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y muy importante, activa las notificaciones, la campanita. De esa manera te enteras el primero cuando subo nuevo vídeo. Recuerda que podemos estar en contacto en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y sobre todo, lo más importante, recuerda, no busques trabajo, créalo.